Muy bien, estamos de retorno, 21 horas con 39 minutos, lo habíamos señalado, tenemos para abordar varios temas, entre ellos hablar, por ejemplo, de estos avances que se tienen en cuanto a las mesas de trabajo entre la Central Obrera Boliviana y el Gobierno. Hoy está con nosotros el Ministro de Trabajo, Empleo y Previsión, Héctor Hinojosa en los Estudios. Ministra, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la cobertura. Es un gusto que nos acompañe. Antes de arrancar con la entrevista, tenemos un material que ha sido preparado por nuestra periodista a propósito de este trabajo y del avance que se ha tenido también en tema, por ejemplo, de uno de los puntos, incremento salarial. En Bolivia, por varios años, el salario mínimo nacional quedó congelado. En los gobiernos neoliberales, los trabajadores no percibían incrementos reales. Desde la gestión 2000, el salario mínimo nacional en el país se encontraba entre 155 bolivianos. Luego, en la gestión 2001, llegó a 400 bolivianos. En la gestión 2002, se quedó en 430 bolivianos. Y del 2003 al 2005, se mantuvo en 440 bolivianos. En los últimos 11 años, el salario mínimo nacional ha subido de 500 a 2.000. ¿Cuál era esa función? Era elevar el salario mínimo para igualar un poco y disminuir esas diferencias que eran muy altas. En los últimos años, el incremento salarial se definió en reuniones entre la cúpula dirigencial de la central obrera boliviana y el presidente Evo Morales, llegando a determinar aumentos bajo acuerdo, según los datos inflacionarios de un año anterior y el crecimiento económico del país. El salario mínimo nacional de la gestión 2006 era de 500 bolivianos. Y en la gestión 2017, llegó a 2.000 bolivianos. En términos nominales, creció hasta en 300%. La política salarial ha representado un incremento de 300% en el salario mínimo nominal nacional y de 90% en el haber básico nominal nacional durante los últimos 10 años. Recordemos que en la gestión 2006, el salario era de 500 bolivianos. En el 2007, el salario llegó a incrementarse a 525 bolivianos. En la gestión 2008, llegó a incrementarse a 577 bolivianos. En la gestión 2009, a 647 bolivianos. En el 2010, a 679 bolivianos. En el 2011, se mantuvo en 815 bolivianos. En el 2012, en 1.000 bolivianos. Para luego llegar en la gestión 2013, a 1.200 bolivianos. En el 2014, 1.440 bolivianos. En el 2015, ascendió a 1.656 bolivianos. En el 2016, a 1.805 bolivianos. Y en el 2017, llegó a 2.000 bolivianos. Vamos a escuchar a todos los sectores, sí. Porque esa es la obligación constitucional de un gobierno. Pero nuestra identidad ideológica, política, programática, de principio, no va a variar. Somos un gobierno de los trabajadores. Para esta gestión, el gobierno nacional realiza el análisis desde la inflación registrada en la gestión 2017, que llegó a 271%. El Producto Interno Bruto presentó un crecimiento en Bolivia que alcanzó los 37.000 millones de bolivianos. Ahora, el gobierno discutirá en mesas de trabajo con la Central Obrera Boliviana, quienes piden un incremento salarial del 10% al básico nacional y del 15% al mínimo nacional. Bueno, va a ser uno de los puntos que vamos a abordar con el ministro de Trabajo que nos acompaña hoy en los estudios. Y quiero arrancar con lo siguiente, ministro. ¿Cuál ha sido el ambiente que se tenía en este inicio de las mesas de trabajo? Porque se tiene nueva dirigencia en la Central Obrera Boliviana. ¿Cómo se ha abordado los temas? Desde contarnos este espacio, porque uno de los más importantes, en donde alguna, está relacionado al incremento salarial. Bueno, cualitativamente ha sido diferente al año pasado. Primero, porque el pliego ha sido elaborado por los trabajadores. La declaración política proviene del Congreso de la Central Obrera Boliviana, que es, digamos, la declaración que acompaña al pliego de la Central Obrera. El año pasado teníamos un pliego que fue elaborado por consultores de la Organización Internacional del Trabajo y que desconocieron toda la tradición histórica de la COP. Hicimos críticas bastante profundas a ese pliego. Entonces, cualitativamente diferente. Primero, por la presentación del pliego, que es resultado del trabajo de las organizaciones sindicales. Y segundo, porque vemos una predisposición de trabajo conjunto. Es decir, la necesidad de buscar soluciones, obviamente, previa a la información que van a entregar los distintos ministerios acerca de los diferentes temas. Hay temas que son muy coincidentes. Apartaremos un poquito el tema del salario, pero fuera del salario hay más o menos 80 puntos que tiene el pliego. Claro, tienen otras cuatro mesas y una subcomisión. Son cuatro mesas. Ajá. La mesa económica, donde se está discutiendo el tema salarial y otros aspectos. Luego viene la mesa productiva, donde se están discutiendo temas del desarrollo minero, desarrollo hidrocarbúrifico, el desarrollo agrícola y otros aspectos relacionados con obras públicas. Luego viene la mesa de asuntos sociales. Y yo quiero destacar ahí más o menos tres temas. A ver. El tema de la salud gratuita, es decir, el seguro universal de salud, que ha sido planteado por la central obrera boliviana. El tema de la construcción de hospitales de segundo y tercer nivel. Y la necesidad urgente de la reestructuración de la caja, que son, digamos, aspectos muy importantes y tomamos en cuenta que eso no solamente beneficia a los trabajadores, sino al conjunto del pueblo boliviano. Y finalmente está la mesa de normas laborales. Allí se va a discutir el tema de la Ley General del Trabajo, donde ya hemos logrado algunos puntos de coincidencia. Adoptar una metodología distinta a la anterior, porque con la central obrera boliviana anterior no podíamos avanzar de un punto. ¿Cómo está ese tema? Permítame que haga una pausa en esto, Ministro. La importancia de contar con esta Ley General del Trabajo. ¿Cuánto se ha avanzado? ¿Cuánto tiempo ya estamos en esta negociación? Habían puntos que no se podían avanzar. Roberto Corro, una entrevista justo que le hice el año pasado y me decía no nos ponemos de acuerdo, pero pareciera que se estanca ahí. ¿A esta dirigencia y cómo se está mostrando también en este avance de la Ley General que nos involucra a todos, obviamente? Bueno, en primer lugar, hay un acuerdo en sentido de que no poderse dejar que pase el tiempo. Son aproximadamente nueve años que se está discutiendo. Nueve años, en tranquilidad. Sí, la Ley General del Trabajo. Y hubo un punto que nos estancó y que no se pudo pasar porque los dirigentes anteriores de la COP decían, si este punto no se avanza, entonces no se avanza la ley. Me refiero a los derechos adquiridos, que retotraía derechos anteriores y que lógicamente no se podía avanzar. Hoy hemos... ¿Terechos adquiridos como los bonos, estamos hablando? Sí, bonos que tenían vigencia en anteriores gestiones y que los trabajadores reclamaban su destitución. Hubo otros beneficios colaterales que fueron, digamos, superados por la situación económica, social o por medidas que se habían adoptado distintos gobiernos. Pero, en definitiva, lo que hemos adoptado ahora es que necesitamos avanzar. Esa es una coincidencia plena entre los trabajadores y nosotros. Y hemos dicho, avanzaremos todos los puntos que tengan coincidencia. Y aquellos que tengan divergencia, lo guardamos para el final y volvemos a debatir. Profundizando el debate, analizando sus efectos jurídicos, sociales, etc. Si aún así no nos pusiéramos de acuerdo en algunos puntos, lo trasladamos a un nivel superior, de tal modo que podamos tomar algunos acuerdos ya en esos niveles. Lo importante, y esta es, digamos, la voluntad de ambas partes, es que salgamos de esta negociación este año con la Ley General del Trabajo. Esta disposición no solamente ha sido manifestada por los trabajadores, sino también por parte del Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Justicia, que somos, digamos, los dos ministerios que tenemos que ver con la elaboración de esta norma. Hoy hemos avanzado, y con esto concluyo esta parte, en hacer una propuesta de la estructura que debe tener esta ley. Y hemos hecho una pausa para que los trabajadores puedan analizar esta estructura, que sería la base sobre la cual incorporaríamos los puntos que ya tenemos de coincidencia y poder, digamos, avanzar. Ministro, yo sé que esto se puede decir tal vez de manera muy general, no vamos a ver el detalle porque esto está en una negociación, pero ¿qué se contempla por parte del gobierno cuando hablemos de una nueva Ley General del Trabajo? ¿Cómo se está avanzando? ¿Cómo la estamos proyectando? Así, en términos generales, dentro de lo que usted me pueda señalar. Bueno, lo primero es adecuar la Ley General del Trabajo a los principios que tiene la Constitución Política del Estado, que son los principios de protección al trabajador, el principio de irrenunciabilidad, está el principio de la prueba invertida, el principio de la imprescriptibilidad, es decir, los principios del derecho laboral que han sido incorporados en la Constitución Política del Estado y que deben iluminar el conjunto de la Ley General del Trabajo, que obviamente en este momento está desagrado respecto de la Constitución Política del Estado. En segundo lugar, tenemos una legislación laboral dispersa. Hay que agrupar en la legislación todas estas medidas que reconocen de una manera o de otra manera los derechos de los trabajadores que a lo largo de todo este tiempo se han ido logrando, conquistando a través de la lucha de los trabajadores. Y finalmente, un elemento importante es la incorporación de las nuevas formas de trabajo o de una legislación que no lograba llegar a algunos sectores, por ejemplo, a los obreros agrícolas. Entonces, hay necesidad de incorporar a estos sectores de trabajadores o nuevas formas de trabajo que, debido al desarrollo económico, al desarrollo tecnológico, etc., no estaban previstos en la Ley General del Trabajo. Entonces, esa coincidencia también tenemos con la COP y creemos que, sobre esa base general, sí se puede constituir una ley general, pero además con un aditamento, de que no solamente se avance en la parte sustantiva, sino también en la parte procedimental. Porque a veces tenemos una buena norma, tenemos una buena disposición laboral, pero cuando llega el procedimiento, en el procedimiento se vuelca todo esto contra el trabajador. Sobre todo cuando llegan a los juzgados, donde un lío laboral suele durar no meses, sino años. Entonces, hay que cambiar también los procedimientos para que sea un procedimiento ágil, para que además sea gratuito y, sobre todo, tienda a favorecer a los trabajadores y no tengamos esta vía crucis que actualmente se tiene ante la justicia laboral. Ministro, ese será un avance y usted me decía lo siguiente, se espera que este año sí podamos contar dentro de las negociaciones, está gestionado en 2018 con la nueva Ley General del Trabajo, después de los nueve años. Así es. Yo tengo el optimismo de que sí lo podemos hacer. Perfecto. ¿Qué pasa con el tema del incremento? Que es uno de los temas que tiene que tener un resultado, ¿no? Producto también de la proximidad del primero de mayo. Bueno, evidentemente este es un tema sensible, porque los trabajadores tienen muchas expectativas respecto del aumento salarial. Ellos han hecho un planteamiento que se deriva, digamos, de una especie de resumen de los distintos sectores, de un 10 al salario básico y un 15% al salario mínimo. Nosotros creemos que debemos tomar en cuenta el contexto económico que se vive a nivel internacional y a nivel nacional. Y ese contexto económico, en nuestro caso, parte de algunos criterios. El índice inflacionario. Es uno de los elementos. Es uno de los elementos, es una de las diferencias que nosotros tenemos. Siempre con un criterio que ha tenido el gobierno de que el aumento salarial debe ser superior al índice inflacionario. De tal modo que sea un aumento real y no sea nominal. La prueba de ello es lo que acontece, por ejemplo, con el salario mínimo, que antes era 440 bolivianos, ahora es 2.000. No solamente ha sido un incremento nominal. Antes, con los 440 bolivianos, era algo superior a los 30 dólares y actualmente es superior a los 2.000. Pero su capacidad de compra se ha incrementado. Por lo tanto, es un incremento real. Y no es lo mismo calcular un bono de antigüedad con 440 bolivianos que con 2.000 bolivianos, lo que otorga un mayor beneficio también a los trabajadores. Ese es un punto, un aspecto. El otro aspecto es que tenemos que ver la estabilidad económica. Y esta estabilidad económica tiene que conjugar entre lo que es un incremento, pero también tiene que conjugar con garantizar inversiones para que siga creciendo la economía. Tiene que ver con el hecho de que a mayor inversión, mayores empleos. Entonces, no solamente se trata de hacer una compensación económica al salario, sino también generar condiciones para que en nuestro país se siga manteniendo esta estabilidad y este crecimiento económico. Entonces... ¿Qué es la productividad, ministro? Porque es un elemento que también mencionaba, un indicador, si lo decimos de esta forma, en sectores empresariales. Bueno, la productividad no solamente está vinculada al salario. La productividad también está vinculada a la innovación tecnológica. Está vinculada a la innovación gerencial. Y que muchas veces los sectores empresariales no siempre lo toman en cuenta. Pero también está vinculada a estas posibilidades de crecimiento del sector privado al hecho de que nosotros creamos condiciones. Con la estabilidad económica estamos creando condiciones y con las normas jurídicas garantías para las inversiones. Si hay inversiones, garantizamos también rentabilidad. El año pasado la rentabilidad de las empresas ha sido grande. Ha superado los 38 mil millones de dólares, que son más de 5 mil millones de dólares. 38 mil millones de bolivianos, que son más de 5 mil millones de dólares. Entonces, es decir, no podemos vincular solamente un elemento. Nosotros creemos que la productividad no debe ser a través del ajuste solamente de la mano de obra. Si no, tienen que concluir otros factores también. Ministro, quiero señalar entonces que se está en un buen avance. Se están tomando estos elementos. La central obrera, porque han tenido una reunión con los empresarios, la central obrera también está considerando dentro de este tema, del incremento, estos aspectos que ustedes han señalado. Y el miércoles que vayan a retomar este diálogo, estas negociaciones, ¿se puede encontrar ese consenso? Esperamos que sí. El gobierno ha escuchado al sector empresarial. Ellos han planteado sus puntos de vista. Lo hemos conocido además a través de la prensa. Algunos datos que algunos sí podemos compartir, otros no. Pero de todos modos se toma en cuenta ese punto de vista. Pero también vamos a otorgar toda la información necesaria sobre la situación económica del país, sobre el grado de inversión, etc. Con lo cual entraremos a la etapa de negociación y podamos fijar el porcentaje de incremento salarial. El día miércoles yo pienso que ya vamos a tener avances y propuestas concretas al respecto. Quiero aprovechar su visita para referirnos. Por ejemplo, lo que tenemos este martes. 66 años de aniversario de la Central Obrera Boliviana. Van a estar participando. Ministro, ¿qué es lo que se tiene previsto, si lo decimos de esta forma? Sí, hemos recibido una invitación de los dirigentes de la Central Obrera Boliviana. Va a estar mañana nuestro hermano presidente en un acto que a las 8 de la mañana va a hacer de homenaje a la fundación de esta organización de los trabajadores. Son 66 años. La Central Obrera Boliviana ha nacido al calor de la insurrección de 1952 y en ese momento ya comenzó a mostrar que no era una simple organización gremial o una simple organización reivindicativa porque sus primeros pasos fueron de fuerte contenido político, exigiendo la nacionalización de las minas. Si no hubiera sido la movilización de los trabajadores mineros, fabriles, etc., el gobierno de la MNES no hubiera adoptado la nacionalización de las minas. Ha sido la fuerza social, el calor de la insurrección que impuso esa medida y que fue radicalmente importante para la transformación estructural del país. Y debemos decir que, pese a que se habla del co-gobierno entre la COF y el gobierno, en esa época la propia Central Obrera Boliviana dejó una diferencia bien importante. De ahí surge esto de que la COF es contestataria. Es decir, la COF no estuvo de acuerdo en que se construyera solamente la nación-estado. La COF planteaba que además se avanzara hacia la construcción del socialismo. El primer documento de declaración política de la COF ya plantea este aspecto que en este momento tiene mucha vigencia. Entonces, nosotros debemos decir que la COF ha hecho aportes importantes a la historia de nuestro país. No podríamos gozar de este clima democrático porque más de 20 años resistieron las dictaduras. los presos, los muertos, los torturados, los exiliados, los encarcelados, los perseguidos, lo puso la clase obrera, lo pusieron los campesinos, lo puso el pueblo y no los actuales falsos defensores de la democracia. Fue trágica, digamos, la vida de los trabajadores durante la dictadura, pero ese fue el aporte que hicieron y este proceso es precisamente la acumulación histórica de esos momentos en que la COF se constituyó un elemento importante para la historia de nuestro país. Quiero agradecerle, ministro, por habernos acompañado. Vamos a ver, sin duda alguna, el acto que se viene el día de mañana también junto a la Central Obrera Boliviana y bueno, esperar ya los resultados también de las mesas de negociación. El primero de mayo, el presidente estará en otro de los departamentos. ¿Se ha visto ya eso, ministro? ¿Todavía no? Bueno, lo que sé es que mañana sí está presente con los trabajadores, va a compartir con ellos y yo aprovecho para rendir mi homenaje precisamente a la Central Obrera Boliviana, a todas las trabajadoras y todos los trabajadores y lógicamente tener la esperanza de que siempre lleguemos a un acuerdo y sigamos avanzando en este proceso de transformación revolucionaria del país. Gracias, ministro, por habernos acompañado. Muchas gracias. Aguárdenme los segundos, por favor. Hemos estado hablando de estos temas que los consideramos muy importantes, esta negociación, este avance, las mesas de trabajo que se tiene junto a la Central Obrera Boliviana y el gobierno y ya tendremos resultados, algunos avances de ello a partir de la reinstalación de estas mesas el día miércoles. 22 horas con un minuto, vamos a una pausa. ¿Qué tendremos al retornar? Hablamos con el viceministro de Viviendas, Javier Delgadello, que ya se encuentra en los estudios.